Dice que el goleador es el puesto más ingrato. Sí, ese goleador es complicado. Fue un partido difícil. Se nos dio ahí lo último que empezamos a hacer los goles, que se empezó a entregar el partido y se nos dio ahí. ¿Qué te dijeron los compañeros en ese gol que tomaste? No, me dijeron que no me lo notaron, pero yo me mataba. Fue un gol ahí. Yo partí por tirar, no hay, lo embocqué al arco de suerte y fue el gol ahí que hice que tuve el error, pero bueno. ¿Hubo un momento del partido? ¿Hubo complicado? ¿Se vino arriba un momento que empató? No, no, sí. En el segundo tiempo arrancaron mejor ellos y se nos complicó ahí y no alcanzaron a empatar. ¿No empataron? No me acuerdo. ¿Siempre de golero? Sí, sí, estuve de golero. ¿Fútbol de cancha también jugaste? No, no, jugué en Bavi nomás. ¿Siempre en Bavi y acá en Fútbol de Salón? Sí. ¿Cómo te sentís jugando con este grupo? No, el grupo es maravilloso. No, el grupo es maravilloso. Tienes jugado por Pipo, por Ariel, por Gastón, por todos los compañeros acá. Esto no sería lo mismo y no estaríamos acá. Bueno, disfrute y dedique este campeonato. Para mi familia, para mi madre, mi padre, mi hermano que vine a ver, mi novia. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.